Música Rodeados de la mesa, mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Vacío que con tu engaño y tu infamía Quedó la ruina de tu vida, la de ellos y mía A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y de allá nos verás Que nos quisiste mucho y que fuiste un santo Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos De ver que te quieren mucho más que a mí No el más grandecito que ya entiende tu infamia Y baja la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente Ve a la más pequeña correr por la casa Con su sonrisa infantil y su inocente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza Aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos No me pregunten quién es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten por qué Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor Con qué derecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño Qué importa su nombre Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida En mi vida soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Qué importa todo eso Si por primera vez En mi vida soy feliz Seguro que sí Chiquitito Con qué derecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño Qué importa su nombre Qué importa cuánto tienen Ni de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Qué importa todo eso Si por primera vez En mi vida Soy feliz No te deberás Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas y ahogar la decepción Que todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Corazón, me estás oyendo chiquitito Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Paloma, ¿de dónde viene? Vengo de San Juan del Río Cobíjame con tus alas Que ya me muero de frío Si fuera papel volara Si fuera tinta escribiera Quisiera hacer estampilla Y en ese sobre me fuera Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos ¿Por qué nos hicimos tanto? ¿Por qué nos hicimos tanto? Y ahora nos aborrecemos Paloma, ve con violencia Y dile a mi amor que aguardes Que sufra y tenga paciencia Que yo volveré más tarde Y no es mentira Vengo de San Juan del Río Subiendo y bajando loma Aquí se acaban cantando Los versos de la paloma Mi amor Y ahí se va a llegar el regalito Tuve más pantalones que tú Cuando vi tu recado indecente No lloré aunque dejaste un adiós No pudiste decirlo de frente Ya sé dónde te fuiste Ya sé dónde te fuiste a meter Y lo que andas contando a la gente Pero ya te lo dije una vez Por la espalda cualquiera es valiente Por mi parte te quiero decir Lo que hiciste no fue nada nuevo Las gallinas se portan así Siempre gritan si ponen un huevo Pa' que sepas qué pienso de ti Ahí te mando un regalo sincero Unas faldas que yo te escogí Y sé bien que te quedan al dedo Y te las pones Mi totero Por mi parte te quiero decir Lo que hiciste no fue nada nuevo Las gallinas se portan así Las gallinas se portan así Siempre gritan si ponen un huevo Pa' que sepas qué pienso de ti Ahí te mando un regalo sincero Unas faldas que yo te escogí Y sé bien que te quedan al dedo Oh, 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 oh El que hoy está en tu lugar, tiene otra forma de amar Quisiera lo conociera No te vengo a impresionar, pero es un hombre especial Que en el amor no le llega No tienes por qué decir, que yo no he sido feliz Desde que tú me dejaste Sé que te gusta mentir, pero la mera verdad En esto le exageraste El que hoy está en tu lugar, siempre me ha dado de más De lo que me limitaste ¡Suscríbete! Si quieres puedes contar lo que pasó entre tú y yo Que al fin, que ya no me importa ¿Qué más te puedo decir, si no voy a reclamar Porque andes de boca en boca Desde que está en tu lugar, puedo ponerme a pensar Que tú le tienes coraje No se te vaya a olvidar Que siempre fui un manantial En donde tú te saciaste Hasta te puedes jactar Que un tiempo te supe amar Pero no me aprovechaste En esa puerta del cuartel Está enterrada una mujer Valiente como nubador Su patria supo defender Cada año se mira llegar A un hombre que le va a rezar A un general de división Que no se puede consolar Mi soldadita negrita Mi soldadita ¿Por qué me fuiste mi vida? ¡Ay, mi negrita! ¡Ay, mi negrita! ¡Ay, mi negrita! No hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar Porque ofrendaste tu vida Para poderme salvar ¡Ay, mi negrita! ¡Ay, mi negrita! ¡Ay, mi negrita! ¡Ay, mi negrita! Mi soldadita negrita Mi soldadita Mi soldadita ¿Por qué te fuiste mi vida? ¡Ay, mi negrita! 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 Porque ofrendaste tu vida Para poderme salvar Para poderme salvar Para poderme salvar Descanse en paz Para poderme salvar ¡Ay, mi negrita! Para poderme salvar Gracias.